que andaban ahí, se encontraron, se reencontraron y dijeron a ver, vamos a platicar, risa y risa, ja, ja, ja y dicen que hasta se fueron juntos. ¡No! Tú y Belén estaban besos y besos ayer en la camioneta. Risa y risa y ca, 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 ca se volvieron a encontrar. Pregúntele a Melisa cómo le fue con el ex. ¡Pregúntele! Melisa. Lalo, ya en serio, no sabes sacar otra cosa. Nada que ver, señor Chavana, Jorge es mi amigo. ¡Ah, se fueron juntos! No, no, no fuimos juntos. Yo siempre me voy con Junior o con Pana y mi mamá. O sea, nada que ver, señor Chavana. No sé de dónde sacas, Lalo. Señor, pero... Está celoso, bebé, porque nunca te peleé y nunca te voy a acercar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, resulta! ¿Por qué, pero? Señor, hay imágenes donde estaban... Je, 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 ay, no sé qué, qué bonito. Vamos a ver si... Vamos a ver las imágenes. ¡Sí, que la muestra! ¿Eres señor? ¡Ay, guau! ¿Y no puedo platicar con nadie o qué? Sacando, sacando problemas antiguos. Para nada, señor Chavana. ¿Dónde fue, go, hubo? No. Cenizas, queda. No, para nada, señor Chavana. Para mí sí existe la amistad entre un hombre y una mujer. Así es que, no, yo no tengo ningún problema, es mi amigo y nada más. Jorge, ¿le interesaría regresar a platicar con Melisa como antes? ¿Cómo que como antes? Como novios. Claro. Pues no, ahorita somos amigos, ya tuvimos, ya pasamos esa etapa donde tuvimos la relación, ya terminamos, pero pues nos llevamos muy bien. Y ayer estamos platicando en frente de todos, aquí en medio, no estábamos escondiendo nada. Digo, el video es aquí. ¿Y se fueron juntos? No, yo me fui para Saltillo y ella vive aquí. Oiga, es que a raíz de que los vieron juntos, parece ser que algunos compañeros se enfadaron porque Melisa le dedicó mucho tiempo a usted. Yo no sé qué ande haciendo Melisa, bueno, no me platico si sale con alguien o no, yo no sé. Yo voy llegando, no sé qué onda. Lo que pasa con Lalo es que ya no quiere salir a hacer los bombazos, ya de cualquier cosita se quiere agarrar. Ay, 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 por Dios. Ya no tiene nada que aportar, siempre llega, bombazo, díganme algo que decir porque no se llama nada. No, es que señor. Mejor díganles cuando me dicen, oye, manito, habla de mí, sácame un bombazo, sácame un bombazo, ándale, porque no me pegan. No, estoy mosqueada, sácame un bombazo. Señor, y no voy a decir, y aunque me regale el productor, pero no voy a decir que muchas se sintieron menos porque no les pusieron micrófono pectoral por llegar tarde. Ay, la loca. Señor, espéreme, y les dijeron, ten el micro de mano. Ay, no, yo no, eso no. No te sintió así, señor. Eso no nos hace ni más ni menos. Pues mira, te equivocas bastante porque yo con Chichero y con Pectoral Trabajo y sin él también, mira. Pues yo veo diferente... Señor, mejor que diga Lalo que ya está bien atacado porque Regina saca mejores bombazos que él. Yo también sé quién es la que está embarazada.